Ya estamos presentando, como pasa el tiempo, la cuarta edición del festival Rock Imperium, con muchas cosas conseguidas, por supuesto, en estos años. Muchas cosas conseguidas y muchas que además parecían en ese momento prácticamente imposibles. Para la historia ya quedará como la ciudad fue el escenario también del último concierto, de la despedida, de la gira The Kiss, de los escenarios españoles. Y gracias a este festival, al Rock Imperium, Cartagena también ha demostrado su capacidad para acoger grandes eventos culturales. Nos lo hemos creído y lo estamos consiguiendo. De la mano del festival hemos crecido como destino cultural y vamos a seguir apoyándonos en Juan Antonio, que como sabéis cuenta con todo nuestro respaldo, con nuestras ganas, con los patrocinios necesarios, porque desde el principio hemos asumido que el Rock Imperium es un festival de Cartagena, que nace y crece y se consolida en Cartagena. Cuando hacemos balance de las ediciones, el balance de la tercera edición del Rock Imperium dejó en nuestra ciudad alrededor de 15 millones de euros en el estudio de la rentabilidad y el impacto que tuvo este festival en nuestro municipio y en toda la comarca. También, por supuesto, es sensible a la región. Un impacto económico, como todos sabéis, repercute en todos los sectores, prácticamente la ciudad. Hoteles, restaurantes, comercios, taxis. Este año, como ya se anunció, el Rock Imperium se va a celebrar del 26 al 29 de junio. Del 26 al 29. Y los cambios que tiene esta edición se han hecho sobre todo para ganar en accesibilidad en el espacio. Decirles que este año los conciertos del escenario 3 se van a distribuir entre los dos escenarios principales. El de Cartagena y el de Estrella de Levante y la parte de alimentación también se va a acercar mucho más al festival. Esperamos que, como el año pasado, el festival reúna a unas 60.000 personas entre los cuatro días y a los hitos conseguidos por el festival este año sumaremos uno más. Vamos a contar con los míticos Scorpion. Lógicamente, su historia del rock hace que para el programador, para el director, sea impensable tener una edición de festival sin contar con ellos en el cartel. Desde nuestra consejería, especialmente desde el ICA, poníamos en marcha, especialmente este año, toda una regulación normativa que no existía, que en las marcas festivales, que nos ha permitido reordenar todo un sector estratégico. Uno de los tres grandes festivales que tenemos en la región es el Rock Imperium. En este momento es, además, la programación con mayor inversión en cuanto a artistas internacionales, de los tres grandes festivales que tenemos en nuestra región. Lógicamente, empezar por los agradecimientos que, como no puede ser de otra manera, van en primer lugar al Ayuntamiento de Cartagena, con Noelia a la cabeza, que como bien ha descrito desde el primer momento, nos abrió las puertas con esa idea, ese sueño que es real de hacer el festival en Cartagena, que ya lo he mencionado más de una ocasión, de hacerlo en Cartagena y, en particular, en la Cuesta del Batel. Se ha hecho realidad gracias a que tuvimos un ayuntamiento con su alcaldesa, con Noelia Arroyo, que nos abrió las puertas. Las novedades son esas, son Scorpions, Tim Lindemann, que más de uno lo conoceréis, se estrena en España, en Rock Imperium. Es el cantante de Rammstein, que si no lo conocéis, es uno de los grupos más grandes que existen a día de hoy mundialmente dentro del metal. Y ha sido también una tarea dificultosa de años, tratamos de conseguirlo y al final hemos logrado que venga a España. Y luego tenemos los otros cabezas de cartel, que estaban como en King Diamond, Stan Airborne, Stan Striper, un grupo americano de hard rock, que lleva también sin venir a España un montón de años. Y, en general, lo que creemos es que es un cartel bastante competitivo y yo estoy muy satisfecho con el resultado, pese a que nos falta una banda, que hay un hueco, que es un cabezas de cartel, que esperamos anunciar, bueno, que si hay un poco de suerte esta semana o la que viene. Y quiero volver a poner en valor, tenemos el Festival de la Mar de Músicas, por supuesto, que es Book Insignia de Cartagena, tenemos el Festival de Jazz y tenemos más de 300 eventos culturales importantísimos, cada vez tenemos más programación, pero quiero poner en valor el salto de calidad y el salto que hemos dado también en cuanto a la organización de grandes eventos, gracias a ti, Juan Antonio, a todo tu equipo y a este festival, el Rock Imperium, porque ya no se entiende Cartagena en cuatro ediciones sin el Rock Imperium.